Bueno, mis amigos y compañeros de la Fuerza del Pueblo, estoy aquí visitando a la compañera Denise, que sufrió un accidente en un motor, pero para ella el presidente Luis Fernández es tan importante, que vine con mi compañero Eduardo para inscribir la señora a su propia casa, porque ella no puede caminar, así que estoy aquí, la voy a inscribir, para ti Leonel, un poco más.